Un besito a ese dialecto de pieza en abalar Devastó They Bastó Devastó A todo mio corrido te voy a dedicar Devastó loan takteer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa llego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La chaceta salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa llego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La chaceta salió. Y esto es dedicado para toda esa gente que está en ambiente. Dile. Que no te jodan con esa lima en la de la batalla que te quiero provocar, ja. En mi calle te entiendo que está que son los criticones que me vienen a pagar por eso. Que le amenazan que tú te está escuchando que este grupo en el que te la viene improvisando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa llego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La chaceta salió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué con esa llego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La chaceta salió. Me gané el medellón el pechero es a mi yo. Le dedico mi canción no lo tengo ni su vacilón. Solo falta yo no necesito corincho. Su competencia terminó su poderillo se cayó. Sin que por supuesto nunca he hecho patrasa. Siempre por la secar chándome enlaza. Por aquel maldete que te cuente en la casa. Ya tienes el que ven a la sala. Me hay que emirá tener que improvisarla. A todos mis queridos te la voy a dedicar. Un besito de esa tele que no se ve nada mala. No hay que en acción todos empiezan a bailarla. Sigue cuando viene sigue cuando van. Yo le chalo y te lo va a lamentarlo. Porque cuando explota nadie lo puede aguantar. El estilo dominado por el que te canta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué con esa llego? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A todos mis queridos te les voy a dedicar. A todos mis queridos te les voy a dedicar. ¡Suscríbete en acción, te pasó, te pasó!